Bien, nos ubicamos en los exteriores del Centro de Salud de Chocope para poder conocer acerca del cronograma de vacunación que se inicia el día de mañana para las personas adultas de 63 años, segunda dosis y primera dosis para adultos mayores de 60 años, estaría dando el día viernes. Bien, hemos llegado hasta el Centro de Salud de Chocope para poder recoger información acerca del cronograma de vacunación para adultos mayores de 63 años en su segunda dosis. Vamos a extraer toda la información por parte de la licenciada Verónica Lescano. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. La vacunación se inicia desde mañana, jueves, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, se insta a las personas que ya se han puesto la primera dosis en el mes de mayo para que vengan a vacunarse las segundas dosis. Mañana se inicia solamente con aquellas personas que ya se han vacunado las primeras dosis. Se inicia con la colocación de la segunda dosis. Y a partir del día viernes, se va a empezar a vacunar las primeras dosis a los mayores de 60 años a más. O sea, algunos de repente que no han podido vacunarse, que han estado, de repente han tenido COVID o se han enfermado, ¿no? Entonces, se estará colocándoles a partir de los 60 años, igual desde el día viernes, ¿no? Y vamos a estar vacunando en la comunidad de acá de Sintuco, ¿no? Y también acá en la institución, este, Josefina Gutiérrez, que también pueden acercarse de vacunar. En los mismos locales, ¿no? El día, este, se está programando para el día sábado ir a vacunar a lo que son los anexos de Constancia y Mocoyope. Constancia en la mañana y Mocoyope en la tarde, lo que son primeras dosis. Sí, el mismo sábado, el sábado, se está haciendo la programación. Y este, y Sintuco se está vacunando lo que es, este, mañana se ponen, se colocan las segundas dosis. Y el día, este, viernes, se está colocando las primeras dosis ahí en Sintuco. Sintuco se está instando a la comunidad de Sintuco y Cariaga que pueden venir, este, a, pueden ir a vacunarse allá en, este, en, en el colecto, ¿no? En el mismo lugar donde hemos estado vacunando desde el inicio. Licenciada, la preocupación es latente. Hemos podido recoger información respecto a estas últimas elecciones, ya que todo este mes ha sido campaña, ha habido movilizaciones, aglomeramientos. Todo esto se va a ver reflejado y personas que de una u otra manera tengan síntomas no van a poder ser vacunadas. Claro, las personas que están resfriadas, ¿no? O que sean con, con un diagnóstico de COVID no pueden estar, este, no pueden ser vacunadas, ¿no? Entonces, por eso es que la persona que va a venir a vacunarse por primera vez, su primera dosis, tiene que estar, este, sana, ¿no? No tiene que tener, por lo menos, lo que es la fiebre, ¿no? Que es lo, lo, lo más común, ¿no? La fiebre, tos, ¿no? Entonces, ellos no pueden, este, vacunarse. Muy bien, ¿algo más que quisiera agregar, licenciada? Solamente, eh, decirles a la comunidad que, que se acerquen a vacunarse, que es importante, por lo menos, eh, 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 nos salva, la, salvamos vidas, más que todo, ¿no? Y para poder, así, eh, poniéndonos vacunas, por lo menos disminuir un poco la, la mortalidad, ¿no? Que, por esta enfermedad que estamos teniendo en, en estos momentos, ¿no? ¿Tienen un aproximado de cuántos adultos se han vacunado? Sí, mire, hasta el momento, este, nos llegan las vacunas y, y depende, ¿no? Porque ahorita, como se dice, es, este, se le hace a la persona que firme un consentimiento informado. O sea, no se le exige a la persona vacunarse, es voluntario, ¿no? Si la persona desea vacunarse, se le vacuna, ¿no? Pero si la persona tampoco no desea vacunarse, se le la respeta, ¿no? No es obligatorio, como se dice, pero eso ya depende de cada persona, ¿no? Por eso es que se les insta a las personas que se vacunen para así evitar, o sea, llegar, como se dice, a, a la muerte, ¿no? Con esta enfermedad. Eso no quiere decir que porque me vacuné hoy, yo ya puedo sacarme la mascarilla, puedo, este, como dice, bajar la guardia, no, porque la vacuna sí nos hace disminuir, más que todo, la, que llegue una persona a la muerte, ¿no? O sea, y si nos da, pues, pero que nos da algo leve, pero tampoco eso quiere decir que, porque me vacunaron, no me va a dar la enfermedad. Sí nos va a dar la enfermedad, nos puede dar la enfermedad si bajamos la guardia, ¿no? Pero, como yo les estoy diciendo, y les vuelvo a repetir, que la vacuna es ayuda para disminuir las mortalidades que hemos, que han sido demasiado altas en el transcurso de esta primera y segunda ola.